Un gusto saludarte y gracias a ustedes de verdad por permitirnos entrar hasta sus hogares ya por fin mitad de semana Así es que echarle muchas ganas lo que resta de esta misma y a tomar nota para ver que nos va a regalar la madre naturaleza Es sumamente importante salir bien equipados por supuesto ya sea con blocador solar, con las botas de la lluvia, con el paraguas Así es que hay que fijarnos bien por aquí les tengo ahora mismo todos los detalles no se muevan de su lugar mientras tanto Bueno pues condiciones, actual temperatura aquí en la Ciudad de México está oscilando en los 19-20 grados centígrados La condición de cielo es totalmente despejado con ausencia de precipitación, estamos gozando de gran estabilidad aquí en la Ciudad de México Algo de nubes presentes actualmente cuando son las 7 de la noche ya con 47 minutos en la parte de Mérida Además de Cancún por allá las condiciones en cuanto a las temperaturas actuales están oscilando los 24-25 grados centígrados Vamos a ver nuestra imagen de satélite, bueno tenemos bastante presente la séptima tormenta invernal sobre la porción de Estados Unidos Además ojo también tenemos el frente frío número 28 de la temporada que se extiende desde el norte del Golfo de México Hacia la porción del sureste de nuestro territorio, la masa de aire polar que lo está impulsando está generando definitivamente Evento norte con rachas de hasta 50 kilómetros por hora ahorita Les platico en dónde, les voy a platicar ahora para que tomen nota y se abriguen muy bien por allá en la parte de Sonora Además de Chihuahua, además también en la parte de Coahuila Y Durango en estos puntos se van a estar concentrando las temperaturas más gelidas para el día de mañana Temperaturas bajo el punto de congelación así es que mucho frío por allá sobre todo en las partes altas como les digo Zonas montañosas, mucho mucho frío en las tardes, bueno mejoran mucho las temperaturas debido Aquí estamos viendo las precipitaciones, cielos muy despejados, las únicas lluvias presentes es donde vemos el color verde Ojo claramente lo vemos en la parte del sureste y aquí vemos en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas Estas condiciones para el día de mañana, estamos esperando lluvias, tormentas eléctricas En estos sectores no se descarta para nada el potencial de la posible formación de torbellinos, tolvaneras, turbonados, además granizadas Tómenlo en cuenta para el día de mañana en estos sectores Pero vamos a ver ahora los vientos que se concentran en gran parte del territorio nacional Debido a los tres factores que les acabo de platicar, les recuerdo Tormenta invernal número 7, además frente frío número 28 Y evento norte bastante presente, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora Y aquí en la Ciudad de México las condiciones para los próximos tres días Les tengo muy pero muy buenas noticias Para el día de mañana estamos esperando un cielo medio nublado Con ratitos muy importantes de sol que hay que cargarnos de energía muy positiva La mínima temperatura estará oscilando En los 9, 10 grados centígrados, máxima 20, 21, estamos esperando que incremente Conforme pasen los días esperando 21 como máxima el próximo viernes, sábado Hasta los 23 grados centígrados Ojo este sábado, aunque estamos esperando un cielo totalmente despejado Estamos esperando una mañana sumamente gélida Una mañana con 5 grados centígrados aquí en la Ciudad de México Y en las sierras, todavía un poquito más de frío Así es que abrigarnos muy bien Para este fin de semana podrán realizar actividades al aire libre Si es que las tienen perfectamente porque no hay potencial de precipitación Algo nublado este jueves, mínima 6, máxima 20 Viernes nos vamos con 23 sábados hasta los 24 grados centígrados Estamos esperando en la parte de Guadalajara Igual que aquí en la Ciudad de México Temperatura muy gélida en la mañana solamente en los 3, 2 grados centígrados Eso sí, mucho sol que nos calienta un poquito las tardes Con las máximas en los 24, 25 grados centígrados Vamos ahora para la parte de la Sultana del Norte Donde las condiciones son bastante extremas Como ya sabemos por allá, mis paisanos El clima bastante extremoso Tomar muchas vitaminas para evitar por supuesto las enfermedades respiratorias Tenemos incremento en la nubosidad importante Sobre todo para el viernes y el sábado Estamos esperando incremento en las temperaturas Conforme pasen los días, mañana solamente 20 Pero este próximo viernes nos vamos ya con 28 grados centígrados Mínima 9 Próximo sábado estamos esperando la máxima temperatura que oscile En los 31, 32 grados centígrados Mucho calor para este fin de semana En la parte de la Sultana del Norte Pero sí para mañana jueves solamente 20 como máxima temperatura Y en más información Pues vamos a ver otros puntos del territorio nacional Que les platico En la región del noroeste Las condiciones de cielo Bueno, se tornan bastante despejados Los cielos Estamos esperando algo de lluvia Sobre todo en la parte de Culiacán Máxima 23 grados centígrados En la parte de Durango 17 grados En la parte del noreste Como les comentaba hace unos momentos En la Sultana del Norte Para mañana temperatura fresca Y disfruten mucho porque un fin de semana Vaya que caluroso Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo Bueno, salgan bien equipados Regresamos contigo A lo que más nos tienes Y que tengas una excelente tarde ¿Qué tal Carlos? Como siempre un gusto saludarte Y gracias a ustedes de verdad Por permitirnos entrar hasta sus hogares Veamos las condiciones del pronóstico del tiempo Ya por fin mitad de semana Así es que echarle muchas ganas Mientras tanto Condiciones actuales Aquí en la Ciudad de México La temperatura está oscilando En los 20, 21 grados centígrados Estamos gozando de un cielo totalmente despejado Seguimos con clima Muy seco Aquí en la Ciudad de México Les adelanto para los próximos tres días Excelentes condiciones Es muy importante por supuesto El bloqueador solar Tenerlo a la mano Porque estamos esperando cielos Totalmente despejados Inclusive en la mayor parte Del territorio nacional Estamos viendo la presencia Del frente frío número 28 La temporada sobre la porción De la región del sureste Se extiende hacia la parte del norte Del Golfo de México Aunado con la séptima tormenta invernal Que se encuentra ubicada Sobre el sur de Estados Unidos Bueno, estos factores en conjunto Estarán generando diferentes condiciones El frío lo estarán generando principalmente En las partes altas Zonas montañosas de Sonora, Chihuahua Además de Durango En estos puntos Las temperaturas puedan estar Bajo el punto de congelación Inclusive Bueno, pues hay que cuidar muchísimo A los pequeños adultos mayores Para evitar las enfermedades respiratorias Esos y cielos mayormente despejados En la mayor parte del territorio nacional Solamente vemos algo de lluvia En la parte de Veracruz, Oaxaca Tabasco Además de Chiapas En estos puntos Importantísimo El paraguas por supuesto a la mano A tomar nota Y también es importantísimo Las botas de la lluvia Los vientos solamente En la región del noroeste Abarcando Sonora, Chihuahua, Durango Litoral del Golfo de México Sureste Así como la península Yucatán Vámonos rápidamente Bueno, con las máximas y mínimas Sigue las temperaturas Mucho más agradables En la parte del Mocillo Además de Culiacán Entre los 23 Hasta los 27 grados centígrados Mínima 2 grados En Ciudad Juárez Máxima 17 El cielo es totalmente despejado Pero veamos condiciones En la región del noreste En la parte de la Sultana del Norte Solamente mañana 6 grados centígrados Cambios muy bruscos A tomar muchas vitaminas Por allá Es la recomendación Como siempre Por el clima tan extremoso Mientras tanto Máxima 20 Mínima 6 Mínima 4 grados En la parte de Zacatecas Además de San Luis Potosí Un poquito de nubosidad Presente para estos sectores Mientras que en la parte De las playas Bueno, las condiciones Con algo de nubosidad baja Vemos temperaturas No tan elevadas Es el caso Principalmente Puerto Vallarta Mañana máxima 24 grados solamente Con Lima nos vamos Con 26 Igual que en la parte De Manzanillo Aguascalientes Mínima 5 Máxima 19 las condiciones Aquí en la Ciudad de México Ahorita se las tengo Para que tome nota Otras playas también Por supuesto 28 Ixtapa Nos vamos con Acapulco Hasta los 31 En la Ciudad de México Condición mínima Mañana 9 Máxima 20 Algo de nubosidad Baja por Ecent Mientras que Toluca Como ya es costumbre Un poquito más Qué lida la temperatura Así es que a tomarlo En cuenta Mínima 2 Máxima 19 En la porción del sureste Algo de lluvia Se puede estar reportando En la parte de Villahermosa Y es debido a la presencia Del frente frío Número 28 De la temporada Así es que A tomar nota por allá Saludos por cierto Y gracias por sintonizarnos Veracruz Nos vamos con 24 grados Oaxaca 26 Y bueno aquí en la Ciudad de México Las condiciones Para los próximos Tres días Bueno pues estamos esperando Algo de nubes Para mañana Mínima 9 Máxima 20 Nos vamos con 21 Al próximo viernes Mínima 5 grados Un sábado bastante gélido Pero sin embargo El sol nos calienta A las tardes Estamos esperando 23, 24 grados Perla Tapatía Nos vamos con condiciones Bueno pues excelentes Tenemos las máximas 20, 21 grados Este jueves Un poquito más calorcito Para viernes y sábado 23, 24 las máximas Eso sí Las mínimas Bastante gélidas Abrigarnos muy bien En las mañanas Sobre todo a los pequeños Como ya les comenté Hace unos momentos Y la parte de la Sultana del Norte Ya para cerrar Hay cambios muy bruscos Mañana solamente 20 Viernes 28 Y próximo sábado Se nos va el termómetro Hasta los 31 grados centígrados Más detalles del día de mañana Por supuesto Aquí en las noticias De las 6 de la tarde Salgan bien equipados Regresamos contigo Mi querido Carlos Y que tengan una excelente Hasta los 31 grados centígrados